Las votaciones municipales del pasado domingo 6 de noviembre dejaron un saldo represivo de 31 detenciones arbitrarias en siete departamentos y 19 municipios del país. De las 31 personas detenidas, 20 continúan en las cárceles. Durante la jornada se registraron otras formas de represión y violencia política bajo el estado policial y un absoluto control territorial por parte del régimen Ortega Murillo en unas votaciones sin competencia política ni garantías democráticas mínimas. Hablamos con Olga Valle, directora del Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, acerca de estos hechos y sobre el abstencionismo que este organismo calculó llegó al 82.7%, mayor aún que el registrado el año pasado en las votaciones presidenciales. Veamos lo que nos dijo. Olga, Urnas Abiertas ha registrado 31 detenciones arbitrarias del 1 al 7 de noviembre. ¿En qué departamentos se dieron y bajo qué circunstancias? Sí, tenemos información de que las detenciones se desarrollaron en siete departamentos del país y en 19 municipios. Esta está vinculada sobre todo a personas que son opositoras y que han estado siendo perseguidas en los últimos meses por el régimen. Hasta el momento sabemos que de las 31 detenciones, 20 personas continúan en diferentes estaciones policiales del país. ¿Hay cargos que se les hayan presentado en su contra? Hasta el momento estamos terminando de recabar la información para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran estas personas. La familia ha pedido no informar mayores detalles de los procesos que están llevando. ¿Han podido verle a sus familiares, constatar cuál es su estado, su integridad física? Hasta el momento sabemos que las familiares han podido entregar diferentes insumos en las celdas policiales, pero todavía no han podido comunicarse personalmente con ellos. Cuando decías personas opositoras, estamos hablando, eran pertenecientes a partidos políticos de oposición, eran de partidos que estaban participando en la contienda, o más bien de los que han sido despojados de su personería jurídica, movimientos sociales, líderes cívicos. De diferentes organizaciones, de partidos políticos, es decir, hay una variedad de las organizaciones a las que pertenecen, pero de nuevo, por respeto a la familia, no vamos a revelar mucha más información sobre eso. ¿Existen otros hechos de represión que se hayan dado durante esta jornada de las votaciones municipales? Como ya anunciamos, hubo un control territorial absoluto en por lo menos el 60% de los centros de votación que observamos, se instalaron controles operados por obsandinistas que estaban revisando quiénes llegaban a votar y llevaban un control paralelo al que se estaban llevando dentro de las mesas electorales. Además, también hubo un incremento en los asedios policiales, en los allanamientos a las familias, en sus propias viviendas. Incluso dentro de los centros de votación también registramos agresiones, sobre todo contra personas que se identificaban como no sandinistas. Es decir, cuando no les identificaban dentro de su militancia o de sus bases, les expulsaban diciéndoles que eran golpistas. O cuando no aparecían en el padrón electoral, les decían que todos los golpistas fueron eliminados del padrón y que si no aparecían era por esa razón. ¿Y qué ocurrió después de que cerraron los centros de votación el domingo 6 de noviembre? ¿Qué pasó una vez que el Consejo Electoral anunció sus resultados? ¿Se presentaron hechos de tensión política en los diferentes municipios? Hay unos videos circulando de integrantes del partido Yátama, por ejemplo, en la Costa Caribe, en los que estaban expresando su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Electoral y ellos fueron reprimidos por la policía. ¿Qué otros hechos de este tipo ustedes han podido documentar? En cuanto se cerraron las mesas, las juntas receptoras de votos, lo que identificamos fue un patrón en el que ocultaron las actas de escrutinio, los carteles de resultados. Ya esta práctica ha venido dándose en los últimos procesos electorales donde evitan que la ciudadanía pueda conocer los resultados, pero no con la magnitud que se hizo este año en donde incluso los técnicos electorales y agentes policiales arrebataban la acta o expulsaban a los fiscales de otros partidos que no eran en Frente Sandinista para que no pudieran conocer los resultados. Por otra parte, en lo que siguió sucediendo, también tuvimos información que en la madrugada de lunes hubo otras detenciones, aunque la mayor cantidad de las detenciones se dieron el día previo a las votaciones, el sábado 5 de noviembre. Y también, como vos ya mencionabas, en Bilby hubo un incidente cuando la ciudadanía, sobre todo la militancia de Ayatama, reclama que hay algunos municipios en donde le están robando los votos. Hay otros municipios en donde también hay inconformidad, pero por la situación de asedio, de violencia, han preferido no denunciar y seguir utilizando los mecanismos internos que ellos tienen para seguir reclamando, digamos, este fraude del que ellos denuncian haber sido víctimas. Ustedes anunciaron que según el registro que llevaron de la participación ciudadana el domingo 6 de noviembre, la abstención estuvo en el 82.7%, un porcentaje mayor inclusive que el de la abstención observada en la votación presidencial de noviembre de 2021. ¿Cómo llegan a ese cálculo y qué dice este número sobre esa jornada de votaciones ocurridas en Nicaragua? Sí, al igual que el año pasado se diseñó una muestra estadística, la de este año fue de 366 centros de votación en donde se observó la afluencia de votantes en diferentes momentos del día para permitirnos tener una aproximación del comportamiento nacional con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% es que se calculó este 82.7 de abstención y 17.3 de participación ciudadana. Así como vos decís, en efecto hubo un leve incremento en la abstención, pero hay que tomar en cuenta que este año el régimen puso absolutamente todo el andamieje estatal para garantizar este porcentaje de abstención. Nosotros nos pasamos, tomamos como universo de estudio el padrón electoral de 2017 y además se movilizaron más de 1.700 personas para observar diferentes incidencias, anomalías e irregularidades en los centros de votación. ¿Y qué nos indica esa abstención tan alta por parte de la ciudadanía? Sí, una vez más se demuestra que la ciudadanía no tiene confianza ni en el proceso electoral ni que el Consejo Supremo Electoral sea capaz de llevar unas elecciones donde se vaya a respetar la voluntad popular. Además de haber controlado la competencia electoral, la posibilidad de que la ciudadanía se manifestara. Este fraude también lo fraguaron desde las urnas. Tenemos información de que hubo votos múltiples, de que limitaron el trabajo de los fiscales, de que también extendieron lo que le llaman ellos constancias de personal auxiliar que le permitió al portador votar en todos los centros de votación que se hiciera presente. Con esa constancia hubo también manipulación en actas de escrutinio en donde se inflaron los votos. Es decir, no solamente les bastaba con haber, digamos, eliminado toda posibilidad de participación, sino que además se encargaron de manipular estos comicios de inicio a fin del proceso. El Consejo Supremo Electoral adjudicó o designó el 100% de las municipalidades de Nicaragua al partido gobernante frente sandinista. ¿Qué nos dice este resultado? ¿Es realmente plausible, es posible ver en otros países de Latinoamérica, del hemisferio, este tipo de resultados en que un partido logra conquistar el voto en todas las municipalidades de una manera completamente uniforme? ¿Y qué dicen esos resultados en comparación con lo que ustedes pudieron ver? Tengo entendido que tuvieron acceso a ciertas actas y a cierta información de los votos en los diferentes territorios. Sí, estos resultados lamentablemente confirman las sospechas de que el régimen pretendía apoderarse de todas las alcaldías. Como ya mencionaba, ni siquiera estadísticamente he soportado poder creer que un solo partido va a poder ganar, según las tendencias latinoamericanas, absolutamente todas las alcaldías en un país. Ni siquiera todos los municipios, todos los centros de votación, todas las juntas receptoras de votos, que es como el Consejo Supremo ha estado brindando sus datos desde el año pasado. Respecto a las actas a las que tuvimos acceso, todavía seguimos procesando esta información, pero sí uno de los patrones que estamos identificando es que el Consejo Supremo está inflando los datos, incluso los cierres que hicieron los consejos electorales municipales en comparación a la información que tienen disponible en su web. Y están inflándole los resultados principalmente a los partidos colaboracionistas. Hemos identificado que al APRE, al PLI, al ALN, incluso han inflado hasta 10 veces las cifras que recibieron en determinados municipios. Vamos a seguir haciendo este análisis de información para poder brindar un informe de nuestros principales hallazgos, pero podemos adelantar esta información, lo que indica que obviamente están manipulando esta información. Primero, para poder asignarles mayor porcentaje en el presupuesto, en el reembolso con el que se van a quedar, y por otra parte, para poder asignarle algunos escaños de concejales a estos partidos colaboracionistas. Olga, ¿cómo fue el trabajo en terreno de las personas que forman parte de la red de urnas abiertas y que lograron hacer ese trabajo de observación a pesar del estado policial, a pesar de esas detenciones de las que hablábamos al inicio? Tenemos varios meses trabajando, son más de 1.700 personas las que fueron involucradas en este proceso de observación. Esto tuvo que hacerse en total clandestinidad para poder proteger especialmente la integridad de las personas que se encuentran dentro del territorio nacional, y en ese sentido, al igual que el año pasado, se trabajó con sumo cuidado para poder acercarse a los centros de votación, para poder observar lo que estaba sucediendo, y una vez más se demuestra que la fiscalización ciudadana es resistencia también, y que la población sigue resistiendo dentro de Nicaragua, está dispuesta a seguir ejerciendo estas diferentes manifestaciones de ciudadanía, y que eso también nos llena de esperanza decir que hay por lo menos 1.700 personas que siguen diciendo que están dispuestas a demostrar, a documentar, a registrar información para que Nicaragua y el mundo sepa lo que está pasando.